¡Suscríbete al canal! Lo peor de todo es que no le interesó a nadie. Va así a mi viejo cuando lo veo. Y a mi vieja también. Pero preferiría que no me rompan tanto las pelotas. Lo peor de todo es que... ni siquiera me da bola el chico que me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hija! ¿Cómo estás? Contame tus cosas. No, claro. Yo te entiendo. Vos estás muy ocupada escuchando música mientras mamá te limpia el chiquero. ¡Ay, mamá! ¿Qué hacés? ¡Estás loca! Cuando estabas en el baño te llamó Joaquín. Ese tarado. Me pidió que lo llamaras por un trabajo práctico o algo así. Ando atrás mío a veces. Todo el mundo está... ¿Ah, sí? Parece buen chico. Ay, mamá, soy un idiota. ¿Por qué? ¿Cuánto lo conoces? Ay, mamá, déjame en paz. Es mi problema. ¿Cuándo me vas a dejar vivir mi vida? Cuando trabajes y te ganes tu plata. Y sobre todo cuando respete la limpieza. Muéstrame. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá, cinco. Cada pulsera es un beso, ¿no? Sí. ¿Te echapaste a cinco flacos? Sí, hasta un tarado me puso una mano en una teta. ¿Y? ¿Y qué? ¿Viste cuando te hacen cosquillas que no aguantas y querés que paren? Ajá. Bueno, acá querés que sigan. Arriba, por abajo. ¿Y el chico qué pasó? ¿Con qué? ¿Con la mano? Sí. No, se la saqué. ¿Y, pero si vos querías más? No, yo quería juntar pulseras. Pero cuando tenía estas cinco había una loca que tenía como quince y me ganó. Se ganó la sidra. Ah. Mirá quién ven allá. Uy, el pesado, por Dios. Hola, chicas. ¿Fueron a una reunión de delegados? ¿Cuándo? No, andate, pesado. Parece que un profesor, un millón alumno y vamos... ¿Vos para qué lado vas? Eh, para allá. Bueno, nosotras vamos para allá. Chau. Pesada. Ayer me llamó. ¿A vos? Sí, no sé qué quería. Ya van dos veces que me invitas a salir. Me tiene cansada. Ay, dale. Mirá si te voy a invitar a salir a vos. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ay, no sé. Se me daba que... No sé. Se me estaba tirando a mí. Sí, eso parece. No sé. No sé. No sé. No sé. Y no, no sé. Si me hacés mi papá. Y... Tengo que llorar... Tengo que desahogar a alguien por en años 20. ¿Habías ruido? Yo tengo que desahogar a alguien que dice, ¿Qué pasa? O es queそう cũng no? O sea... Ese es el que doy pasta es者 que losEn incurios en fr��res de output Hola, mar de fondo. Hola. ¿Qué haces? Estoy tapando los rayones. Pero son muy chiquitos. Sí, pero después si no los tapos se hacen grandes. Ah. ¿Vos? ¿A dónde vas? A comprar vino. ¿Vino? ¿Y para qué son estas botellas? Por los envases. Mar, no te cambian esos envases. Los llevo para no olvidarme las marcas. Esperá, esperá. ¿Me compras cigarrillos? Sí. Dale. Ahí vuelvo. ¡Chau, Mar! ¡Pará, pará, pará, Joaquín! ¿Qué? Préstame 20 pesos. Pero no es mía, Marla Plata. ¿Cómo que no es tuya? No, no, no. Estoy juntando rifas con un comedor. Bueno, préstamela y mañana te lo devuelvo. Te lo prometo, en serio. ¡Chau! Acá las traje. Ah. ¿Fumás? Sí, sí. ¿Querés? Qué bien, qué bien ya fumás. ¿Y qué más sabés hacer? Eh, nada o por ahí... ¿Fumás porro? Bueno... Sí. ¿Sí? Vale, estás... Estás transpirando. Ey. Está, está. No me pasa nada. Chau. No me pasa nada. 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 ¡Suscríbete! Entonces nos tenés que conseguir unos porros. ¿Unos porros? Sí. Conseguimos unos porros y nos hacemos tus amigas. ¿Qué tienes ganas de hacer para festejarlo? Nada, mamá. ¿Cómo nada? ¿Podés hacer una fiesta en casa? No, nada, mamá. Yo te dije que no quiero hacer nada. Nada. Yo saco la aguja. ¿Me la pongo acá? Sí. ¿Y ahora? ¿Ves? ¿Y ahora? ¡Move las orejas! ¡Move las orejas! ¡No puedo todo junto! No, pará. Pará, pará. Es así. ¿Vos te metés acá? Sí. Entonces, eso es así. Sí. Chicas, conocí lo que me pidieron. Grande, Joaquín. Vení. ¿A dónde los probamos? ¿Acá en la casa? No, no, acá no. ¿Qué? ¿En el río? Menos. La policía patrulla con lancha, saca fotos, no. ¿Y entonces dónde? Esperamos a que se legalice. Qué idiota que es. Pará, yo sé. El jueves a la tarde yo estoy sola. Si quieren pueden venir. No, no, no. El jueves no puedo yo. Bueno, mejor dame los porros y después te cuento. Dame. No, está bien. Nos vamos el jueves. Tiene problemas. Sí, ¿no? Me segunda. Sí, le vas a hacer. No, no. No, no. 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 ¿Qué? ¿Qué haces, Maremoto? Estoy regando las plantas Pero si tu vieja regó hace un rato Pará, ¿querés hacer algo productivo? ¿Por qué no me ayudás a lustrar el auto? Dale, vení ¿Sabés cómo se hace agarrar la franela? Ahí, pasás, de arriba a abajo De arriba a abajo Cuidado, con las uñas no me vas a rayar el auto Ahí, muy bien, ahí Ahí, arriba a abajo Ahí vengo, vos seguí que ya vengo Mar, vení a arreglar el hinchastre que hiciste con la regadera Tu mamá ha sido obsesionada con la limpieza No se da cuenta que todo está mal, 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 bajón Con mi mejor amiga Rocío Vamos a probar drogas Para ver si es verdad que todo se ve de diferente manera Espero no morirme joven O volverme loca Aunque por ahí si me vuelvo loca y me tiro desde la ventana Me puede rescatar Lalo con sus brazos Ay, estoy tan enamorada de él Aunque él no me da ni bola Es acá ¿Y esto qué es? Es una especie de comedor, de club, algo así es ¿Pero qué hace acá adentro? Sé que ayuda a gente carenciada, a viejos, no sé, trabaja acá Qué aburrida, por favor Sí Que sea el lugar Sí, no me copa Zanahorias Te olvidaste de lo de hoy Sí, es que tuve un problema ¿Siempre tenés problemas? Vamos o dame los porros No, esperen Lo otro día probé y estoy mal todavía Tráeme los porros o les cuento a tus viejos Bueno, espérate ¡Qué emoción! Dale, sacalo Dale Dale, nene ¿Y esto cómo va? ¿Qué sé yo? Dale Una, dos, tres, va ¿Y? Pará, ¿no viste que las películas tardan en largar el humo para que les haga efecto? Tomá ¿Yo? Vos, vos Es horrible Es muy feo Vamos, dale Voy a poner música Sí, pone música Otra vez, otra vez Vení conmigo Dale Ahí Y huevo, huevo, huevo ¿Qué bracito pasa? ¿Qué bracito pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Pará Ayer estuve con Lalo No, no, no Esto es de chicas Andá a la cocina y trae tres vasos y una bebida Dale No, Joaquín Chao ¿Qué pasó? En realidad fue así Bueno, vos cualquiera Fue así Me dice ¿No me querés ayudar a... ¿A qué? A dar el auto Sí Y lo ayudé Sí, ¿no le limpiaste los vidrios? No ¿Le inflaste las gomas? No, nena No, ya sé Le cambiaste el aceite Basta Tarado No sabes la hembra que te estás perdiendo Estúpido Chicas No Jugo de naranja No, nene Era alcohol Al Alcohol Fíjalo, a algunos les pega mal ¿Quién te dijo que a algunos les pega mal? Y nomás, ¿te acordás cuando atendí a los pacientes? Ay, qué loco ser psicólogo, por favor Sí Más, ¿te acordás que lo había escuchado? A ver, vos De nuevo Sí, igual mi mamá no habla más de eso Desde que se separó de mi papá No, se tiene que dedicar a curar tu locura ahora Nena Qué mala Una carrera Yo vine ahí y dejé una carrera Para limpiar una casa Mirá en la cara Mirá en la cara ¿Qué están haciendo? Nada ¿Qué es esto? Señora No es lo que parece No ¿Qué es esto? Está bajo de pipa ¿Qué? ¿Entonces no es? Se lo robé a mi abuelo El efecto más fuerte que te puede provocar esto Es que se te pongan amarillos los dientes Mar Mar, vení para acá Vení Estúpido No No Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde está mi ropa? 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 No, es mucho mamá Bueno, la separación no fue fácil Mamá, la separación ya pasó Y no fue tan grave ¿No fue grave? No No, no La paciente tanta culpa Que por eso te pasa tanta plata por mes Para que no trabajes más No exageres Mamá, no estoy exagerando Te pasás todo el tiempo Acá en casa Limpiando y limpiando Yendo a cursos Y molestándome a mí Todo el día Ahora resulta que vos me retás a mí Yo no te estoy retando Lo que yo no quiero Es ser una paciente tuya No sos mi paciente Sos mi hija Por eso quiero hablar con vos Quiero decirte cosas No, no es que te quiero dar consejos Quiero decirte algo No hagas las cosas Porque te empujen a hacerlas Hacerlas porque vos querés Si no vas a estar toda tu vida Haciendo lo que quieren los demás ¿Entendés? ¿Y si no sé lo que quiero? ¿Que tengo que pedirte permiso a vos? ¿Sabes lo que pasa? Vos no confiás más en mí Eso pasa, mamá Mamá Eso pasa Hablemos Mar Mar, vení, hablemos Vamos, mi amor, hablemos Dale, Mar Hablemos Esperá, ya me sube Pero esperá Hacé fuerza Hacé fuerza Pero esperá Meté la panza Meté la panza por adentro Ahí, ahí No, no entra Esperá, sí, esperá ¿No tenés un número más? Esperá, no estoy gordita No digas eso No te entra Bueno, esperá Ya me voy a entrar ¿A comer? No tengo hambre Al mediodía no comiste nada Dale, vení No quiero comer Vení Mar, perdoname por lo del otro día Por querer estar con vos Dije que podía conseguir algo Que realmente no entiendo nada Dirás que soy un nene Pero es así Si querés no me contestes Pero perdoname, ¿sí? ¿Cuántos bebés tiene? Es grande Pero ¿cuántos? Dale Veintidós ¿Y es soltero? Me dijo que sí ¿Le contaste a tu vieja? No, ni loca ¿Vos le contarías a la tuya? No Si se quiere acostar con vos ¿Qué? ¿Tan rápido? Lo sé ¿Y si te lo propone? Le digo que me duele la cabeza Nah, no podés decirle eso Sí puedo ¿Dónde lo conociste? En la calle ¿En la calle? Sí Pero ni lo conocés No sabés ni quién es Ay, nena Sé todo lo que tengo que saber Además no seas pesada Yo sé lo que hago Si tu mamá te deja ¿Por qué no venís? No quiero No me gusta la onda De ese boliche Pero compramos ropa re linda Y no la usás Pero no es por la ropa Es que no quiero salir Mar, no podés vivir Esperando que Lalo te toque el timbre Y te invite a salir Porque no va a pasar Ay, tampoco soy tan pendeja Bueno, me cansaste Me voy ¿Te vas a ver con ese flaco? No, hoy no puede ¿Cómo se llama? Marcelo ¿Marcelo? Ajá Anda a comerte a Marcelo entonces Anda a cagar Que la pases linda Gracias ¿Pasó algo con Rocío? No, mamá No me gustan esos boliches ¿Sabés que los baños Desconectan el agua Para que consumamos más bebida? Son unos delincuentes ¿Qué es eso? Una organización ecologista ¿Son los que les hundieron el barco? Sí, los chocó a propósito Un ballenero japonés ¿Y vos para qué te inscribís? Para ayudar Mi amor Mejor no te metas en eso Ay, mamá Dejame en paz Dejame sola Andate Así que era tabaco de pipa Todo lo hice por su bien A un primo mío ¿Qué tiene que ver tu primo, chabón? Le agarró asma a mi primo Igual Ayer le pedí perdón a Mar Todo lo hice por Mar Y haría todo por ella No me dijiste nada de esto Bueno, tampoco me contaste Qué pasó con Marcela Bueno, pero te iba a decir Me tendrías que haber dicho Que hablaste con Joaquín Era una tontería Te lo iba a contar, en serio Me parece que te enojó otra cosa Tal vez creyó que Yo estaba enamorado de ella Callate, estúpido Me iriste, Mar Chao Creo que tengo razón Hiciste que me peleara con mi mejor amiga Joaquín, chao Perdón, Mar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Yo vengo reseguido acá. Quería pedirte perdón por lo del otro día. Ay, Joaquín, ¿vivís disculpándote? Pero no tendría que haber dicho que te quería y menos hacerle enojar el rocío. Ah, ¿entonces no me querés? Ah, bueno, andá y así la rocío, entonces. Sí, te quiero amar. Pero... Bueno, Joaquín, ya está. Ya pasó. Sos demasiado... formal. No sé. Por eso das risa. Tendrías que tener un poco más de onda, no sé, algo. Sí, puede ser. Mar, ¿querés que vayamos a hacer una vuelta? ¿Ahora? No, mañana. No, mañana no puedo. Estoy preocupada. ¿Y si querés que te llame mañana y arreglamos? Bueno, dale. Dale. Che, ¿qué hacés todo el tiempo acá? No sé, acomodo, ayudo, consigo cosas. Vení, ¿querés pasar? Bueno, dale. Así es. Sabés, Mar, que hace un año ya que vengo acá al centro con uno de mis hermanos. Me encanta. Me encanta porque tengo un montón de amigos. No sé, no estoy tan al pedo, no me siento tan al pedo. Y por ahí, el año que viene, puedo hacer un viaje a alguna comunidad del interior. No sé, parar una mano. Sos raro, ¿eh? Por un lado, parecés un viejo, pero por otro no. Bueno, soy el menor de tres hermanos mayores. ¿Legás una mano ahí con las zanahorías? Sí. Así que tenés hermanos. Yo soy hija única. Y mis viejos me rompen las bolas todo el día, todo el día. Sí, la verdad que a veces me gustaría ser hijo único. ¿Vos sabés que tengo una sola foto de bebé? Me la sacaron al cumple de uno de mis hermanos. ¿Una sola? Sí. Si vos hubieses tenido otro hermano, la primera foto te la sacaban para el documento de identidad. Bueno, pero pensé lo positivo. ¿Tenés con quién hablar o no? Bueno, en realidad, con uno de mis hermanos, sí. Pero los otros dos me tienen para el cachetazo. Con el que me trajo acá al centro puedo hablar un montón. Es más, cuando pasó eso del porro, le fui a hablar a él. Y me dijo que no experimente con cosas que por ahí no tenía ganas o no quería. Pero... Yo iría a estar con vos, Mar. Y nada, se me ocurrió el tabaco. Si no aparecía mi vieja, hubiera pensado que me habías drogado. Y andás a ver qué hacías conmigo. Chau, Roxy. Chau, Mar. Roxy. Chau, Mar. Roxy. Si, pará. No podemos estar peleadas. Vení. Tengo algo que contarte. ¿Qué? Sí, ve dale. Me acosté con Marcelo. Nada. Va, creo. ¿Y si Marcela tiene algún problema? No parecía Pero entonces no terminó de pasar nada ¿Y si se asustó? ¿Y si no le funciona? ¡Qué tonta que sos! ¿Y si soy yo? ¿Si cuando los tipos me ven desnuda no les pasa nada? Ay, no digas eso Capaz te pasa como la chica de la peli La que le da besos a los novios y se mueren Ay, qué estúpida que sos El flaco sigue vivo ¿Qué sabés? Capaz que ya se murió, llámalo No, sos una tonta, yo estoy mal Bueno, pero hablando en serio Él sabía que era tu primera vez, ¿no? Sí ¿Y vos tenías ganas? Yo estaba asustada como cuando voy al dentista ¿Qué sé yo? Uno solo, mami Sí, siempre comes tres Bueno, pero yo quiero comer uno Estoy gorda Vos estás loca, estás muy bien para tu edad A mi edad también se puede engordar, mamá Estás en tu peso Además son de verduras Hacen bien y no engordan Bueno, voy a comer uno solo ¿Hola? Sí Dejo aquí ¿Hola? Dale Chao ¿Se van a ver? Eso dije, mamá ¿Cuál es el plan? Te voy a invitar a fumar un porro de chocolate El narcotraficante Esto fue diferente ¿Qué sentiste? Es algo que no dura mucho Pero que está bien Está buenísimo Estás ahí y no querés que se termine nunca Y cuando se termina querés volver a empezar Te cuidaste, ¿no? Sí Y ahora Y ahora El sábado lo vuelvo a ver ¿Qué tal pasa? ¿Qué tal pasa? Mar, llegó Joaquín ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? No me quiero meter en el programa de ustedes Igual quiero que Mar vuelva a casa a las 10 Siéntate Sí No le digas que yo te pedí Porque sabés cómo es Mar Mar Sí, no se preocupe, señora Porque vamos a tomar un helado Y después, si Mar quiere Vamos a hablar de peli Al espacio social Pero antes de las 10 Estábamos de vuelta ¿El espacio social El que está acá a cinco cuadras? Sí Sí, sí, ese Los sábados hacemos cine La voy a buscar Bueno Mar Mar Llegó Joaquín ¿Van a ir al espacio social? Sí Mi amor, fíjate dónde te metés ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Vos fíjate nada más Tranqui, mami, en serio Tranqui, mami, en serio ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy avisándoles a unos compañeros Que mañana nos reunimos en la Embajada de Francia ¿Y la Embajada de Francia? Sí ¿Van a cantar a la marsellesa? No, ma El gobierno francés va a hacer estallar una bomba atómica en el Pacífico Entonces nosotros vamos a ir y nos vamos a encadenar en la reja de la Embajada ¿Vos te vas a encadenar? Sí, ma Y me tenés que acompañar Porque me dijeron que vaya con un mayor ¿Vos estás mal de la cabeza? ¿Vos te creés que yo te voy a acompañar a un lugar donde te vas a encadenar? ¿Va a venir la policía? ¿Nos va a agarrar a todos de los pelos y van a tirar gases lacrimógenos? Bueno, entonces le digo a papá Justo a tu papá Bueno, a la abuela ¿Vos no vas a invitar a mi mamá a un lugar donde van a tirar gases lacrimógenos? Bueno, mamá, me voy ¿Sabés? Me llevo mis llaves Chao Chao, que la pasen bien Ay, me agota Ayudar a la humanidad a salvar el mundo, encadenarse una reja Ay, me agota Estoy re contento, Mar De que estemos juntos ¿Vos cómo estás? ¿Vamos para tu casa? Que tu mamá nos detiene hasta las 10 ¿Mi mamá te dijo eso? Bueno, en realidad me dijo que no te diga nada, pero... Vos sabés que yo te digo a todos Bueno, mi mamá te habrá dicho eso, pero... Yo voy a hacer lo que yo quiera Mañana podemos ganarnos Mañana estoy ocupada Ah Pero, ¿qué tenés que hacer? Cosa mía Bueno, Mar, pero no me podés contar Es un secreto Joaquín No te pongas pesado Bueno, disculpame Y tampoco te disculpes Entonces, si tengo una esta, no te pregunto más Ahí está bien, gracias Mañana tengo que hacer algo re importante Voy a ir a la embajada de Francia Y me voy a encadenar en una reja Porque quieren tirar una bomba atómica ¿No es peligroso eso? ¿Te acompaño? No, no, tiene que venir un mayor conmigo Bueno, vos avisame y si querés voy Mar Vos ya sabés que... Quiero que seamos algo más que amigos Bueno, pero yo quiero que seamos amigos Y nada más Bueno, pero yo quiero que seamos... Parejas ¿Y lo conozco? No O sí, no sé ¿Es de la escuela? Es un tipo grande ¿Y cómo se llama? Se llama Lalo ¿Lalo? ¿El que vive enfrente de tu casa? Sí ¿Lo conoces? Más o menos, en realidad La familia tiene una carnicería a la vuelta de casa Sí, sí, son carniceros ¿Y hace mucho que están saliendo? Sí, muchísimo Es un fraco grande Lo nuestro viene desde hace mucho Desde que yo era chica Es un amor muy fuerte Mami, se lo voy a barrer ¿Una escoba? ¿La vas a usar para volar? Si vos no sabés barrer ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Me vas a llenar de polvo el auto, Mar Uy, perdoname No, vení ¿Me ayudás a pasar la aspiradora al auto? Dale Sí Sí, vení Porque podés pasar allá la del fondo ¿Ves? Ahí Ahí sí, porque yo no llego bien Ahí, un poquito más allá Ahí, perfecto Perfecto, ahí vengo ¿Y? ¿Bien? Bien, sí Ah, perfecto, perfecto Bueno Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chau No me dijiste nada, Mar Para que vayamos a la embajada de Francia No, era un lío Porque teníamos que ir con un mayor Así que la organización me pidió Que me dedicara a enviar mails Para avisar al mundo ¿Y por qué no fuiste con Lalo? Si él es mayor Tenía que hacer cosas ¿No tiene problema en que yo salga con vos? No, me tiene mucha confianza Ni ahí que piensa que lo voy a engañar Somos una pareja muy unida, por eso ¿Seguro es Lalo tu novio El que vive enfrente de tu casa? Sí ¿Ese rubio flaquito? Sí Eh, me parece que está ahí con una chica Es él, ¿no? Sí ¿Y es Rocío? Bésame ¿Que te beses? Sí Son una pareja muy liberal Eh, eh, me duele Pará, no me esperas, salido Pará, ¡Marquín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, siempre me castigás a mí por todos tus problemas. Siempre me castigás a mí por todas tus cagadas. Yo siempre me cuento todo, como si yo fuera la culpable de que vos seas un adolescente. La adolescencia es tuya, no mía. Yo no soy la que se arregló con un alambre. Así que te pido que me dejes de meter en tus pendejadas. Ya bastante tengo cola mía. ¡Mamá! 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 Perdóname. No, no es nada. Debe haber sido horrible lo que te pasó. Pero no deja de ser un accidente. Ya te vas a olvidar. Ya te vas a reír. Fue terrible. Sí, me imagino. ¿Sabés? Con el tiempo te das cuenta que nunca dejas de meter la pata. Madurar no es creer que tenés todas las respuestas. Es asumir que... no hay respuestas de nada. Siempre estuve tan orgullosa de tu inteligencia. Sí, inteligentísima. No te imaginas la vergüenza que sentís a los 43 años. O sea, te enterás que tu marido quiere otra mujer y vos ni siquiera lo sospechaste ni como para prepararte un poquitito. No te creas. No sabés qué feo que es ver como tu mejor amiga te engaña con el tipo que te gusta. Sí. Lo que no te podés imaginar es que eso le pase a una terapeuta especialista en creces y matrimonial. No, eso no. ¿Te imaginas lo que dicen tus colegas, tus pacientes, tus expacientes? Yo, inteligentísima, no pude ver pasar un elefante cuadriculado pasando por el pasillo. No, no sos por la que metes la pata. Y la vida, que es muy complicada. Todo nos sale mal. No. Todo nos sale bien, mal. Más o menos. Salen. Las cosas se viven. Lo que te pasó no le pasa a una nena, le pasa a una mujer. Bienvenida a la vida. Ya vas a cumplir 17 años. Mami, ¿querés un mate? Ay, sí, gracias. ¿Qué estás mirando? Viajes, imaginando viajes. Me chorré un poquito acá. ¿Te gustaría ir conmigo a conocer a las ballenas? Ay, sí, dale. ¿Querés? Sí, cuidado que chorré un poquito. Sí, mi amor. ¿Quién? 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 Opa. Hola, Mar. Hola, Lalo. No te había reconocido. Escuchame, ¿querés que vayamos a tomar algo a la noche? No, Lalo. Es mi cumple. Yo cumplo 17 años. Además, entre nosotros no tiene gracia. Ahí viene mi viejo. Hoy voy a comer con los dos. Chau, mamita. Feliz cumpleaños. Ey, ¿a quién buscas? ¿A Mar? No, tarde. Ya se fue. Es raro. Siento que no creo. No cambió nada importante en mi vida. Pero al mismo tiempo cambió todo. Ve a los demás de otra manera. Y ellos me ven distinta. No, tarde. Gracias por ver el video Gracias por ver el video